Se encuentra en temporada el Circo de la Alegría de Pitillo, mismo que gracias a sus bailes y espectaculares números a presentar, tiene un agregado especial. Los 40 años de vida artística de su creador, Pitillo, el primer payaso en el Perú, quien habló en exclusiva con Escape Cultural para darnos detalles de la temporada que se inició el 12 de julio. Lo que pasa es que en el Circo de la Alegría presenta grandes actos, si bien yo lo fundé con mi esposa y es mi familia, yo también sé muy bien de qué se trata y es que mi trabajo es hacer reír al público, darle el cariño, lógicamente yo me robo el show, pero es por la capacidad, no es porque me esté acá media hora. Bueno, cada año variamos el menú, tanto como la temática, la música, la coreografía, los artistas y yo cambio mi chiste, para que la gente no diga, ay Pitillo otra vez lo mismo. Y ese es un secretito que les voy a contar, porque si por más famoso que pueda ser Pitillo sale y si no hace reír, la gente no viene el otro año. Entonces de eso se trata, hacer tener vigencia y que la gente salga contento. Bueno, a los 7 años me empecé, mi papá es payaso, él me enseñó y descubrí que esto era mi vocación. Creo que la educación se mama. Y con esto también quiero decir a los jóvenes, dejen libres sus sueños, hagan lo que quieran. Si buscan un propósito en la vida, la vida el único propósito que tiene es hacer lo que más te guste y que todavía te paguen. Ese es el único propósito, pasarlo bien. Eso es lo único que tienen que hacer. El toque bello del espectáculo lo ponen estas 6 bellas bailarinas. ¿Quiénes son? Hola amigos de Escape Cultural, mi nombre es Máfer, Claudia, Alexandra, Nigeli, Gretel y nosotras somos el Ballet Internacional del Circo de la Alegría. Queremos invitarlos a que vean un show espectacular en unión a su familia y también un show que les inculca muchos valores al tema familiar. Los invitamos, estamos de lutes a domingo, de lutes a viernes con dos funciones y sábados y domingos cuatro funciones. ¡Los esperamos! Estos son algunos números que encontraremos en el espectáculo. Saludos, mi nombre es Máfer y Mariana Fonseca. Hacemos un número de Duo de Cintas, se llama Duo Pasión. Que es como un romance en las alegrías. Estamos ubicados en el Circo de la Alegría. Nos esperamos pronto. Hola amigos de Escape Cultural, nosotros somos Duo Go y los invitamos a todos a que vengan a ver la función, donde además de ver actos increíbles, verán dos actos que presentamos nosotros, que es equilibrio de perchas, que básicamente consiste en yo equilibrar un tubo de seis o siete metros de altura y ella realiza diferentes acrobacias en lo más alto. Aparte yo hago otro acto que se llama Fuerza Capilar, donde me suspendo del cabello y realizo en el aire diferentes acrobacias. Los esperamos todos, no falten. Esta es la primera vez que el animador chileno Pepe Pistacho comparte escenario con Pitillo en el mundo circense. Para mí es una experiencia maravillosa. Yo trabajaba en circos también en Chile y a través de las redes sociales por el programa de YouTube que tengo, bueno Pitillo me conoció, me contactó y me preguntó si es que quería venir a trabajar con ellos acá. Y ha sido hasta el momento una experiencia realmente maravillosa. Creo que una de las grandes cosas que diferencia al circo chileno, según mi experiencia, con el circo acá en Perú, por lo menos específicamente con el circo de Pitillo, el circo de la alegría, ha sido los detalles. Finalmente hay una gran atención en los detalles para ofrecer al público un espectáculo de alta calidad. Primera vez que trabajó con Pitillo y eso se da justamente porque Pitillo se preocupa de todos los años traer diferentes artistas para sorprender al público. Finalmente, ¿cuáles son los elementos para Tori Adrián que tiene el circo de la alegría para asegurar el éxito de temporada? Primero que los actos son unos actos que no se han repetido anteriormente sobre el escenario del circo de la alegría. Segundo que es apto para toda la familia, están todos cordialmente invitados desde los más grandes y los más pequeños. Todos se van a divertir, tiene gran cantidad de luces, de diseño. Es un espectáculo que está completamente pausado, que tiene, se podría decir, un buen enfoque hacia la familia y sobre todo que es muy entretenido para todos. Como dijo nuestro amigo Pepe, nuestro amigo Pitillo se encarga siempre de traer un buen espectáculo para toda la familia. Es creación netamente de él y bueno, se van enlazando, si ustedes vienen a ver la función se van a dar cuenta que se enlazan actos con toda la función. Gracias Capo Cultural por visitarnos, porque sin ustedes también no hay difusión. Amigos, el circo de la alegría es para todos ustedes, los invito cordialmente a la taquilla. Y estamos de lunes a viernes a las 5 y a las 8 y media, sábados y domingos 11 de la mañana, 3 de la tarde, 5 y media y 8 de la noche. Las taquillas están abiertas y también teleticket y los precios son muy cariñosos porque queremos que todo disfrute. Si se dan cuenta y si pueden ponchar lo que significan las gradas del circo, que son estos amarillos, no son lejos del público, no están alejados. No por sentarse en la grada significa que van a ver los artistas pequeñitos. Todo está muy cerca, es un tratado de mantener mucho calor así de cercanía. Y el del palco no está tan lejos que el de grada, si se dan cuenta. De eso se trata. Hay preferentes, hay laterales, pero si se dan cuenta, no es que el de grada esté al fondo ahí viendo el circo, no. Acá lo que queremos es que se sienta mucho calor, mucho cariñito y eso lo hacemos así. Un cariño enorme a Capo Cultural y a todos sus seguidores y también al público en general. El Circo de la Alegría hasta el primero de septiembre. Nos vemos. Y como siempre, para Escape Cultura informó, Luis Alberto Corredor EFIO.